Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Todo en costa? Amigo, lo que estabas escuchando en la intro es Mr. Bees, mi última canción Te la dejo en mi canal de música, te la dejo en el desplegalo acá arriba, lo tenés en la descripción Si nunca escuchaste mi música, andarme una oportunidad y me decís ¿Qué onda? Más vale que sí, son dos segundos, te veo por ahí Hoy vamos a estar escuchando Demenciales de C.R.O. con Proc Ok, amigo, bien, tengo ganas de escuchar esto Me lo recomendaron al tema y cuando vi el título dije, bueno, bueno, esto va a tener barras Esto tiene que sonar bomba, amigo, sí o sí, por favor Aparte estamos en el canal de la MDB, ¿ves? Es ya cositas que me gustan Ustedes saben que C.R.O. tiene su canal, pero también tiene el canal con la crew, con barderos Y esas cosas geniales de que se siga sacando música por ambos lados me fascina Argentina, España, España, Argentina, vamos de una para ahí a ver qué hay por acá ¡Mándale nomás! A ver Ey, sí, ¿qué te digo, boludo? ¿Qué te digo? Esto suena callejero ya Malos cantores Ja, malos cantores Salgo tranquilo buscando ese estilo, escupo niveles demenciales Ellos me dicen que tienen estilo, pero no hay ninguno que se nos iguales Originales, en normal que no te apagues Destruyen los puntos vitales Si no te cabe una mandale, vos mandale Y toda la gente me dice que cómo les hago para ser tan mutante Creo que eso no puede evitarlo, seguimos brillando como un diamante Desde antes de que esta mierda fuera grande Andé pa' la zona picante Yo sé que se mueren de envidia, pero no hay ninguno que pueda cansarme Hit, boy, destrozando todas las escenas como ando Yo solo surfeo, no sé de qué están hablando Empezamos de cero, ahora estamos en altos rangos Siempre con mi gente celebran Quiero localizarme en la zona Llevo la 10 de León en Barcelona Llevo la 10 de Diego Ok, 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 de Diego Sí, Maradona va a tirar Che, che, ok, amigo Ustedes saben, loco La gente que conoce la escena hace muchos años Sabe que CRO, crack Es un crack en los Boombap Ya vemos en una connotación más rap La rompe toda Y me hace acordar mucho del CRO 2016, 2017 Todos los primeros temas Me lleva mucho a ese mood Totalmente CRO es una persona que a los Boombap Le entra bastante rápido en los flows De hecho, bueno, hay un tema No me acuerdo el nombre ahora Bueno, que están todos los barderos No es tan viejo Tendrá dos años Que se rebase el estrillo Y si no me equivoco también Entra con un flow súper rápido Súper rápido Me gusta, me gusta el estilo La letra Las tomas callejeras Como moviéndose con flow Corte hasta medio b-boy El hecho también de la toma del auto ahí Que estén con las camisetas Todo Que esté grabado en la calle Banco una banda de eso Tengo muchas ganas de ver Cómo va a entrar PROC, amigo Espero que la rompe toda Bueno, entre Digamos, lo que es PROC, solista O también Sudo con Ajax A mí siempre me gustó Me gustó mucho La parte de PROC, solista también Banco una banda Cuando se juntan los dos Pero también siento que Son diferentes A pesar de que Justamente son Parecidos No solo Digamos, porque hacen música juntos Sino también porque Son parecidos físicamente Ustedes ya lo saben A lo que voy A lo que voy La parte de PROC, solista Me gusta mucho Siento que el loco es Es medio mago para escribir Le gusta mucho escribir Medio rebuscado También buscar las ideas A buscar las rimas Muchas aliteraciones Muchas técnicas, ¿no? Locura Y sí que hacer PROC Lo siento mucho más frontal Más callejero también No, no estoy diciendo Que haya poco Ni mucho contenido O sea, siento que el contenido Es indiferente al estilo, ¿no? Cada uno lo puede llevar Como quiera Pero está bueno este tema Y me encanta que haya salido Por el canal de la MD Es eso lo que más me sirve Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte Que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Bien Hay ahora las voces acá, ¿no? Está como Está bueno el estereo De la PROC Cuando me vea en la calle Apoyado y negro en el barro Con todos los demás que se callen Nosotros somos del par Yo también tuve ese maje Coge este cuatro cigarros Nunca me falta un detalle Cuando termino mi cuadro Mis piernas siempre se mueven Mi polla nunca está fría Está rechita como quiere Sus piernas son brujeras Mi ojo siempre me dice Lo que sucede ahí afuera Sus ojos eran delice No quería que me fueran Le meto duro, bien caro Como bacano, gistano Con los que siempre me paro Con muchos anillos en las manos Te parecen a Tano Chaqueta, cuero y tejano Coche americano Por un sitio ya lejano Hoy subo pa'l cementerio Cuando me culpo de algo Hablo solo con mis muertos Ellos me dicen que valgo Si yo le meto en serio Cuando lo escupo los mato Siempre he querido mi imperio Entrar en el patio a los gatos Quieres localizarme en la zona Llevo la 10 de León en Barcelona Llevo la 10 de Diego Maratona Vengan de a ti Que los dejan Esto es un temón Esto es un temón Estos son los temas que hacen falta Siempre en la escena Que salgan un poquito, ¿no? Banco del sonido comercial Me encanta Es necesario Pero estas temitas Me sirven mucho Bien Proc manteniendo En sus 3, 4 entradas El flow, ¿no? Manteniendo como La onda, la voz El color de la voz También bastante oscuro Bastante seco Ahí malévolo Podríamos decir Y sí que en el estribillo Entró con otra idea También la produciendo En el estribillo Es un poco diferente Más estéreo Y un poco más de voces Que es lo que corresponde Porque es un estribillo Bien Cortísima, mío Bueno, gente Estábamos escuchando Demenciales Acá de CRO con Proc Me gustó Tenía ganas de hacer Una reacción diferente Así que gracias a la gente Que me la pidieron También me pueden seguir Pidiendo más canciones Por ahí De un sonido no tan mainstream Siempre estamos activos Así que ya lo saben Sin más delación Comenten que le hago Todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscribanse al canal De reacciones por acá abajo Pero sobre todo Habrá una oportunidad En mi canal de música Que pronto la sigamos Que lo dejo por acá No se está bueno Y esa mami solamente Quiere a uno Que le cante unos deals Que la saca a la street Que le cambie el chip Que sea como un GGG Que la lleve a gastar Y no le diga nada Y le sube el kiki Que la deje flasher Cuando quiera matar Consumirse en un mil